Los tractos piramidales son un complejo sistema de neuronas inferiores multisinápticas que conectan los ganglios basales con la formación reticular. Dijo que eran neuronas inferiores y la respuesta correcta nos habla de neuronas superiores. Los tractos piramidales son un complejo multisináptico de las neuronas motoras inferiores que conectan los ganglios basales con la formación suprarreticular. Dijo neuronas motoras inferiores, la respuesta es neuronas motoras superiores. ¿Recuerdas la canción que cantabas en aquel festival? No, no voy a cantar eso. No quiero hacer eso. No. ¿Sabes que voy a borrar esto? ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué dices? De acuerdo, de acuerdo. Tú ve para allá. ¿Recuerdas aquella canción que cantaste en el musical de la universidad? No, no voy a hacer eso. No, Clark. No voy a hacer eso. No. Cariño, ¿sabes que voy a borrarlo? ¿En serio? Claro. Lo sabes. De acuerdo. Está bien. Ponte allí. ¿Desean algo de beber? Yo quiero una soda. ¿La quiere envasada? No, la tomaré aquí, linda. ¿Desean algo de tomar? Una gaseosa. ¿La quieren las rocas? No, voy a tomarla aquí. Creo que cometí un grave error. ¿Está mi esposa aquí? No. Es que me confundí con tantas puertas que hay en el hotel. Seguro pasa a menudo. No. No. ¿Quiere soltar sus piernas de las mías? No. Creo que cometí un error, lo siento. ¿Mi esposa está aquí? No. Me confundo con tantas puertas que hay en este hotel. Supongo que esto pasa todo el tiempo, ¿no? No. No. ¿Puedes separar su pierna de la mía, por favor? No. Solo piénsalo. Comprar en la calle Bon, los bobbies, pescado frito, el Big Ben, te compras en la calle Carnaby. Va a ser muy romántico. Solo imagina. Compras en Bon Street, niebla, pescado y papas, el Big Ben, comprar en la calle Carnaby. Será tan romántico. Todo el mundo la usa aquí. Es una prenda nacional, ¿eh? Bueno, yo no voy a usarla. Se ve demasiado absurda. Las chicas no me querrán hablar. Bueno, entonces hablarán conmigo. Yo voto por las boinas. Yo secundo la moción. Todos los franceses las usan. Es el sombrero nacional. Sí, pero no voy a usarlo. Se ve estúpido. Ninguna chica hablará conmigo. Bien, entonces hablarán conmigo. Voto por las boinas. Apoyo la moción. Déjame pagar los daños. Oh, no, 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 por favor, no me ofendan. No hay ningún daño. No. ¿Seguro? Oh, sí. Sí, estoy perfectamente. Por favor, por favor, déjeme pagar por lo menos el daño de su bicicleta. Oh, no, no se preocupe. No hace falta que me pague nada. ¿Estás seguro? Oh, sí. Estoy perfectamente bien. Hola, Debbie. Audrey, escucha. Tenemos una cuenta pendiente. Ya sabes a qué me refiero. Así que si quieres salvar el último vestigio de amistad que existe entre nosotras, vas a hacerme un favor. Hola, Debbie. Audrey, escucha. Tenemos algo que arreglar y sabes bien qué es. Así que si quieres salvar lo que queda de amistad entre nosotras, me tendrás que hacer un favor. ¡Oh, por Dios! Tiene enyesada la pierna. ¿Esto? No, no tiene importancia. Me gusta. Es como un calcetín duro y tieso, sí. Oh, es muy gentil de su parte. Me siento mal por esto. Oh, Dios mío. Tiene la pierna enyesada. ¿Oh, de esto? Oh, no es nada. Solo me incomoda un poco. Es como un enorme calcetín en realidad. Es usted muy amable. Yo me siento muy mal por eso. No, no es nada.